Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hago un pequeño mensaje muy valioso, eso sí, para que reflexionen. Y antes de eso no olviden darle a like y suscríbanse. Bueno, este pequeño mensaje muy valioso del que hablamos dice así. Bueno, no se evoluciona mecánicamente, la evolución del hombre es la evolución de su conciencia y la conciencia no puede evolucionar inconscientemente. La evolución del hombre es la evolución de su voluntad y la voluntad no puede evolucionar involuntariamente. La evolución del hombre es la evolución de su poder de ser y el ser no puede ser el resultado de lo que sucede. Bueno, este es el pequeño mensaje muy valioso de que hablemos. Se los dejo hoy para que reflexionen y los dejo con Marlene. ¡Bye! Hola a todos, nuevamente aquí presentes con un nuevo video en el que le vamos a seguir dando continuidad a la explicación de los ejercicios de la gimnasia psicofísica del Dr. De Laferriere. Siempre procurando darle mayor importancia a la parte fisiológica y a la biomecánica que se debe manejar en dicha práctica. Esto con el fin de poder entender cómo esta estructura va a generar efectos positivos a nivel de nuestra salud. Y cuando hablo de salud, no solamente estoy hablando de la salud física, sino que también de la salud emocional y mental. Pero hay algo que quiero comentar antes de iniciar el tema de este video. Y es que hace poco comentaba en el canal de Telegram que los ejercicios son neutros. Yo considero que los ejercicios son neutros. ¿Por qué? Porque los ejercicios, a pesar de que han sido creados para mejorar la salud, potencializarla o estabilizar nuestra salud, conservarla. Estos ejercicios por sí solos no nos van a beneficiar. Ellos dependen mucho, los efectos que estos causen a nivel de salud dependen mucho de quien los está practicando. Y aquí viene la importancia que nosotros debemos tener a la hora de realizar los ejercicios del conocimiento que debemos adquirir o de lo que debemos tener en cuenta a la hora de realizar cada movimiento. La gimnasia psicofísica no es una gimnasia física. O sea, es un hombre mismo lo dice. Es física y la psiquis. O sea, que trabaja el físico y la mente al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros necesitamos que la mente se involucre. ¿Cómo hacemos que la mente se involucre? Lo hacemos a través del conocimiento o de la conciencia que nosotros obtengamos de cada cosa que estamos realizando. En este caso, lo que estamos haciendo son ejercicios físicos. Estamos realizando la gimnasia psicofísica. Entonces, los efectos que van a causar estos ejercicios van a depender en mayor grado de quien los esté realizando. Entonces, en este caso, podemos tener el ejemplo de dos personas. Una persona que hace con conciencia cada movimiento y una persona que simplemente mueve su cuerpo. ¿Qué va a pasar con la persona que realiza su gimnasia con conciencia? Es una persona que va a conservar o va a mejorar o va a potencializar su salud. Es una persona que no solamente le va a sacar un beneficio a nivel físico a los ejercicios, sino que es una persona que va a ir más allá de lo físico y va a poder coordinar e equilibrar esa parte emocional y esa parte mental. ¿Por qué? Porque al tener nosotros conciencia de lo que estamos haciendo, nosotros vamos a poder, como ya lo dije, involucrar la mente en lo que estamos haciendo. Y la mente va a poder dirigir lo que estamos haciendo. Y esto va a provocar a nivel mental una concentración o un estado de atención concentrada que se puede prolongar hasta 30 minutos. La gimnasia psicofísica se vale de varias herramientas para lograr este efecto, el efecto de la atención concentrada, que no es nada fácil obtener. Pero ella nos regala varias herramientas. Una es la estructura como tal. Dentro de la estructura, ella tiene lo que es la respiración. La respiración es una respiración que marca un ritmo, un tiempo de inhalación, un tiempo de retención y un tiempo de exhalación. Pero este ritmo respiratorio no es algo aislado que se hace por separado, sino es ella está ligada, está amarrada o depende de los movimientos. Entonces, los movimientos, por su parte, son los que van a lograr mantener este ritmo respiratorio. Si los movimientos no están muy coordinados, nuestro ritmo respiratorio tampoco va a estar coordinado. ¿Cómo hacemos para que la respiración y el movimiento se coordinen? Hay un tercer elemento que entra en juego y es precisamente la mente. Cuando la mente está presente, estos dos factores van a estar coordinados y equilibrados. Y de esta manera, nosotros vamos a obtener una práctica muy provechosa y muy beneficiosa en todos los planos. Entonces, esta persona va a lograr este efecto, va a saber mover el cuerpo, va a saber tensionar o destensionar los músculos en el momento indicado y esto la va a favorecer mucho porque le va a poder permitir realizar movimientos de una manera segura. Y no solamente de una manera segura, sino que le va a poder generar ciertos masajes a nivel interno que va a provocar un masaje en toda nuestra estructura interna. Por otro lado, está el segundo caso de la persona que simplemente se sabe la estructura de la gimnasia psicofísica, sabe cuántos movimientos son y sabe cuándo va uno detrás del otro y bueno, y lo realiza. Pero esta persona de pronto no se ha tomado el tiempo de averiguar un poquito más o de ir perfeccionando su práctica. Y es seguramente una persona que le va a hacer muy difícil conectar la mente con el cuerpo. ¿Por qué? Porque fíjense que una persona que toma en cuenta todos estos detalles en su práctica y a esta persona le queda difícil concentrar la mente, o sea, nosotros constantemente estamos siendo bombardeados por pensamientos, ¿sí? Y a esta persona, aún así de vez en cuando, nos solemos salir y distraernos a pesar de que nos estamos agarrando de todas estas herramientas. Imagínense una persona que simplemente está moviendo su cuerpo para un lado y para el otro y que la mente está quien sabe en dónde, la mente en la luna y el cuerpo en la tierra. Entonces, es una persona que desde mi punto de vista realmente no está haciendo nada. Cuando digo nada, es nada. Porque no está haciendo ni siquiera la parte física, ¿sí? Si usted deja que el cuerpo se mueva como, bueno, sin nadie que lo dirija, es una persona que muy probablemente va a tener un desgaste a corto plazo, un desgaste físico. Entonces, es una persona que va a empezar a padecer problemas de la columna, es una persona que va a tener problemas musculares, una persona que va a adquirir problemas articulares. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿La culpa la tiene la estructura? ¿La culpa la tienen los ejercicios? No, para nada. La culpa la tiene, la responsabilidad la tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros somos los que decidimos si vamos a tomar la parte beneficiosa o si vamos a dejar al azar que estos ejercicios, bueno, deterioren nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso, al finalizar este video, les voy a dejar un dato que me parece muy importante, les voy a dar una información que les va a permitir a ustedes evaluarse, evaluarse, autoevaluarse, mejor dicho. Autoevaluarse cada día al finalizar su gimnasia psicofísica, sin profesores, sin ningún instructor, sin ninguna guía, sin nadie que le diga lo estás haciendo bien o lo estás haciendo, o no lo estás haciendo de la manera correcta. Ustedes solitos lo van a poder saber y darse cuenta si la práctica fue realizada al 100% o si hubo algún factor que merece la pena entrar a evaluar y mejorar, porque de eso se trata, de que nosotros constantemente estemos en una mejora continua. ¿Por qué lo dejo al final? Porque yo necesito cerciorarme de que ustedes obtengan toda esta información que les voy a dar a continuación, para que al final, cuando yo les dé este dato y ustedes lo empiecen a practicar por el simple hecho de escucharlos, ustedes digan, sí, eso tiene que pasar, y de verdad pasa. Entonces, al final, después de toda esta información, les voy a dar este datico y de pronto les dé una ñapa para que evalúen, autoevalúen y mejoren sus prácticas de arte. Bien, vamos a pasar a lo del tema que concierne a este video, que es el fortalecimiento del core. ¿Qué es el core? El core es una palabra en inglés que significa núcleo. Esto en nuestro cuerpo viene a representar lo que es la zona central. ¿Cuál es esta zona central? Esta zona central está conformada por los músculos como lo son los músculos abdominales, los músculos de la zona baja de la espalda, esa región lumbar, incluyendo los glúteos y las caderas. La función principal de este grupo de músculos es brindar una estabilización lumbopélvica. Aparte de eso, el buen funcionamiento y la buena tonicidad de este grupo de músculos nos va a nosotros permitir un mejor equilibrio y una mejor coordinación. Así que si usted es una de esas personas que practica yoga o practica la gimnasia psicofísica y cuando llega la hora de la parte de los movimientos de equilibrio, usted como que no le va muy bien, sería bueno, le aconsejaría, que entrara a revisar cómo están este grupo de músculos en su cuerpo y cómo los puede mejorar y trabajar. ¿Por qué? Porque estos músculos, fíjense que por lo menos cuando nosotros estamos, me voy a adelantar un poquito al tema, pero cuando nosotros estamos realizando el equilibrio, nosotros aparte de los músculos de las piernas, estamos utilizando los glúteos. Y si no se hace de manera consciente, estos glúteos no se van a activar lo suficiente. O sea, se tienen que contraer y para contraerlos bien, nosotros tenemos que estar pensando en eso, llevar la atención hacia los glúteos para poderlos contraer. Si ustedes contraen bien los glúteos, ahí se van a poder dar cuenta de cómo su equilibrio va a mejorar. ¿Por qué se mejora el equilibrio también? Bueno, ya habíamos dicho, por ejemplo, en el caso de los... Vamos a empezar con los músculos abdominales, ¿sí? Esta región abdominal, ya habíamos dicho anteriormente, que es este grupo de músculos lo que nos ayuda es a proteger nuestra columna vertebral, a mantenernos arruidos, y que aparte de brindar esa protección y esa movilidad a la columna, este grupo de músculos cumple otra función bastante importante, y es que son el sostén de nuestros órganos internos. Son una faja que nosotros tenemos que está constantemente sosteniendo estos órganos. ¿Qué habíamos dicho cuando este grupo de músculos se debilita? Pues que los músculos tienden a caer. Si los músculos se caen o se desajustan de su lugar original, ¿qué va a provocar? Van a perder la sincronicidad entre ellos, y cuando los músculos, nuestros órganos internos, pierden la sincronicidad, nosotros perdemos también el equilibrio. Entonces, son varios factores que entran en juego, y que nosotros, nada más con esta parte externa, podemos ir mejorando. Por otra parte, están los músculos de la espalda. En esta ocasión, permitan el momento, vamos a pasar de eso. Ah, pero antes de pasar al tema de la espalda, quiero decir otras cosas acerca del coren. El coren es donde se centra toda la fuerza de nuestro cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, ellos ayudan a proteger y a soportar la columna, y a soportar gran parte del peso de nuestro cuerpo. Y este, precisamente, este grupo de músculos, son los que ayudan a mantener conectada la parte superior del cuerpo con los miembros inferiores. Entonces, de ahí que se centre esta fuerza, porque va a ser necesaria tanto para los miembros superiores, como para los miembros inferiores. Listo. Ahora sí vamos a pasar a hablar acerca de los músculos erectores de la columna. Me pareció muy importante este tema, no centrarme tanto en la zona lumbar del cuerpo, sino hablar más específicamente de estos grupos de músculos. ¿Por qué escogí este grupo de músculos? Porque el ejercicio número 11 es un ejercicio llamado una sentadilla. El doctor de la Ferrier escogió una sentadilla para esta gimnasia psicofísica, la introdujo en nuestra estructura. Pero resulta que él escoge, hay varios tipos de sentadillas, ¿sí? En este caso nosotros tenemos una sentadilla cerrada. Y la sentadilla cerrada es una sentadilla que tiene un grado de dificultad mayor que las otras sentadillas en las que tú puedes abrir las piernas. Y bueno, en este caso nosotros tenemos que llevar los glúteos hasta las piernas. Cuando yo digo tenemos, no es algo que tenga que ser así forzosamente que sí o sí usted tiene que llegar. Ese es el objetivo, lograr bajar los glúteos hasta las rodillas. Pero si no se puede, no se puede, no lo hacemos y ya. Y aunque nos parezca curioso, nos parezca raro, los músculos de la espalda van a determinar en gran medida cómo nosotros realicemos esta sentadilla, ¿sí? Porque la sentadilla es un ejercicio que trabaja a manera global nuestro cuerpo. Trabaja muchos músculos. Y en este caso se van a ver involucrados los músculos de la espalda y los músculos abdominales. ¿Por qué? Resulta que estos músculos, acá como lo vemos, son tres tipos de músculos y están ubicados al lado y lado de la columna vertebral. O sea, son tres músculos pares. Está el músculo espinoso, que queda justo al lado de la columna vertebral. Al lado del espinoso queda el longísimo y ya hacia el costado, el ideocostal. Estos músculos nacen desde la pelvis, abarcan toda la columna vertebral y llegan hasta la base del cráneo. En la medida que ellos van pasando por nuestra espalda, ellos van, se van produciendo inserciones en nuestra espalda y estas inserciones van creando zonas en la espalda. Entonces tenemos lo que es la zona cervical, en donde los músculos, el músculo, la banda muscular, el espinoso y el longísimo son los que llegan hasta ahí, recibiendo el nombre de músculos erectores de la nuca. Luego está la otra zona, que es la zona dorsal, en la que participan los tres músculos. Y más abajo, ya la tercera zona, que es la zona lumbar, en la que también encontramos los tres músculos, pero ya los músculos están más unidos, de tal manera que forman una gran masa muscular en esta zona. Y estos músculos precisamente son los que van a proteger y a dirigir la zona lumbar. Resulta que cuando nosotros estamos realizando la sentadilla y vamos en descenso, la flexibilidad o la tensión de estos músculos nos van a determinar si nosotros podemos bajar o no. O si nosotros no estamos pendientes de cómo está este tipo de músculos, ellos pueden provocar alteraciones en la columna vertebral que con el tiempo pueden provocar malformaciones, pueden provocar hernias, desviaciones, e incluso dolores en esta parte de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos alguna de estas zonas de nuestro cuerpo tensa? Nosotros, el cuerpo, si nosotros lo obligamos, si no atendemos a lo que está pasando, el cuerpo va a sacar una joroba en la zona dorsal o en la zona lumbar. Bien sabemos que la columna vertebral no es una línea recta, sino que ella presenta curvaturas naturales. Y en la zona lumbar, ella se puede estar provocando la tensión de estos músculos que ella amplíe esa curvatura, provocándonos dolores lumbares o dolencias, sí, problemas lumbares. Esto está muy amarrado también, esta zona lumbar está muy amarrada también con lo que es el músculo SOA, pero eso sí lo vamos a hablar más adelante. Fijémonos que la tensión o la flexibilidad de estos músculos van a determinar la salud de esta parte del cuerpo y la tensión o la flexibilidad de este músculo, de estos tres músculos, van a determinar también qué tanto nosotros podemos bajar y qué tanto podemos mantener la alineación correcta de la columna vertebral. Entonces, si estos músculos están tensos, nosotros vamos a doblar, a torcer, no vamos a mantener esta alineación. Quiero que se fijen algo y es que si nosotros entramos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto ahorita, nos vamos a dar cuenta que este ejercicio de la sentadilla es un ejercicio que está en toda la mitad de la estructura. No es un ejercicio que, al iniciar los ejercicios, es un ejercicio en el que nosotros, previo a él, ya hemos hecho una cantidad de movimientos. ¿Y qué han sido todos esos movimientos? Todos los movimientos que hemos hecho anterior a este han sido movimientos enfocados a trabajar toda nuestra parte superior del cuerpo, nuestro miembro superior, nuestra estructura superior. Entonces, ¿qué hicimos en el primer ejercicio? Recordemos, en el primer ejercicio nosotros elevamos los brazos. ¿Qué hacemos al elevar los brazos, al estirar así los brazos bien hasta arriba? ¿Qué hacemos ahí? Le vamos a quitar presión a los discos intervertebrales, ¿cierto? Aparte de eso, ¿qué hacemos? Estamos estirando, estamos alargando estos músculos erectores de la columna. Luego, el segundo ejercicio es una inclinación que nosotros realizamos, una inclinación hacia adelante, ¿cierto? En ese segundo ejercicio también hacemos al primero alargamiento, alargamos los músculos erectores de la espalda, continuamos descomprimiendo la columna, los discos intervertebrales y nos inclinamos hacia adelante. ¿Qué logramos hacer con esa inclinación hacia adelante? Vamos a darle flexibilidad y soltura a toda esta cadena muscular posterior, o sea, músculos de la espalda, músculos de los glúteos, de las nalgas y los músculos posteriores de nuestras piernas. En esta inclinación, aparte de la flexibilidad, ¿qué empezamos a hacer? A darle movilidad a la articulación de la cadera. ¿Qué logramos nosotros cuando movemos o flexibilizamos las articulaciones? Cuando nosotros las flexibilizamos, por ejemplo, hacemos inclinación hacia adelante, flexibilizamos también, le estamos dando mayor amplitud de movimiento a la articulación de la rodilla y de la cadera, esto permite cuando nosotros empezamos a darle movimiento así de esa manera tan suave que el líquido sinovial se active. Nosotros necesitamos que antes de empezar a mover el cuerpo, este líquido empiece a activarse para que él bañe y recubra todo el cartílago que está en esta articulación y de tal manera los movimientos puedan ser más suaves y más fáciles de ejecutar. Y la importancia de activar este líquido sinovial es que lo uno va a facilitar el movimiento, va a proteger el cartílago y aparte de esto lo va a nutrir. Entonces, esto va a provocar que no haya desgaste de este cartílago y si no hay desgaste pues nosotros no vamos a vernos en problemas como lo es la artrosis, la artrosis de cadera o bueno, así en fin. Entonces, empezamos ya a mover las articulaciones. Luego, el tercer ejercicio es un ejercicio de expansión pulmonar y los ejercicios que son de brazos, ya lo había dicho, nosotros no solamente movemos los brazos, nosotros también estamos moviendo músculos de la espalda y los músculos del pecho para poder hacer estos movimientos de los brazos. Si nosotros estamos moviendo los brazos, estamos al tiempo moviendo músculos de la espalda, sobre todo los músculos de la zona dorsal, los estamos activando, los estamos colocando en movimiento y estos músculos se están calentando apenas y de tal manera que van soltando como quien dice esa tensión y están más preparados para hacer un estiramiento. Luego de esto, ¿qué hacemos? Viene el otro grupo de ejercicios que son movimientos de rotación de la columna vertebral. entonces nosotros ya hemos estirado el músculo hacia lo largo, le hemos hecho un estiramiento, lo hemos despertado y esto es muy importante sobre todo este tipo de movimientos, sobre todo cuando nosotros empezamos a hacer los ejercicios en la mañana que es lo ideal. La gimnasia psicofísica se puede hacer a cualquier hora del día pero lo más recomendable es que se haga a muy tempranas horas del día porque recordemos es un ejercicio respiratorio y entre más temprano pues tenemos una mejor calidad de oxígeno para inhalar y esa calidad de oxígeno pues va a ser un mejor efecto para todo nuestro sistema. Entonces por eso es tan recomendable hacerlo en la mañana pero a primeras horas del día nuestro cuerpo ha pasado alrededor de siete horas un poco más un poco menos que ha estado completamente inactivo por lo tanto estos músculos están recogidos ¿sí? Yo les hago un ejemplo ¿sí? A ver si por curiosidad algunos le dan por hacerlo si usted se llega a levantar en la mañana usted le da por hacer la postura de ala sana que es llevar los pies por encima de la cabeza por muy flexible que usted sea por muy buena flexibilidad que maneje a usted ese ejercicio le va a doler si usted recién se despierta usted levanta los pies por encima y trata de llevarlo por encima de la cabeza a tocar el colchón lo más probable es que no lo pueda hacer eso duele duele mucho ¿por qué? porque los músculos están dormidos están recogidos y ellos necesitan de todo un proceso para calentarse y poder empezar a funcionar por eso la sentadilla es el ejercicio número 11 está ubicado en la mitad de toda esta estructura en los movimientos ya de la rotación de la columna vertebral nosotros empezamos a hacer este tipo de movimientos y nosotros empezamos a darle movilidad a otros músculos de la espalda no solamente los electores sino otros músculos y esto permite también una mayor soltura y una mayor movilidad de la columna entonces la estamos soltando la estamos activando la estamos talentando desde diferentes puntos aparte de esto por ejemplo el primer ejercicio de la movilización de la columna vertebral es un ejercicio que empieza a hacer rotación nosotros empezamos a dar y también estamos moviendo la cabeza cuando vamos hacia adelante la levantamos cuando nos vamos hacia atrás hacemos esto entonces este movimiento nos permite darle soltura y activar todas las zonas de la de estos músculos erectores de la columna incluyendo o sea imagínate en este incluimos los músculos erectores de la columna al estar haciendo este movimiento claro no es el único efecto no es el único porque se hace este ejercicio pero a la hora de realizar la sentadilla cerrada todos estos movimientos van a determinar la calidad de este ejercicio luego hacemos torsiones y en estos movimientos nosotros también estamos dándole movilidad a la articulación de la cadera suavemente poquito a poco como que la vamos despertando como que estamos esperando que ese líquido sinovial bañe esta articulación humedezca bien el cartílago para que nos permita realizar bien los movimientos y en estos movimientos en el que les estaba hablando de que hacemos rotación nosotros también estamos activando lo que es el SOAP lo estamos estirando y lo acortamos lo estiramos y lo acortamos ya más adelante les hablo un poquito del SOAP para que se den cuenta la importancia de esto y la finalización de este grupo de músculo de la columna vertebral termina con un ejercicio de equilibrio el ejercicio de equilibrio nosotros trabajamos los músculos de las piernas o sea que ya estamos ya como que le estamos avisando para allá vamos empiecen a calentarse porque ya les va a tocar a ustedes sentar en acción en este ejercicio de equilibrio activamos los glúteos tenemos que activarlos si no nuestra práctica de equilibrio nos va a desestabilizar un poco y hacemos una rotación con una de las piernas entonces volvemos a darle movilidad a la articulación y aparte de eso estamos dándole le seguimos dando movimiento al músculo SOAP luego continuamos con los ejercicios de movilización de los hombros en el que seguimos calentando los músculos de la espalda de tal manera que cuando ya llegamos al ejercicio número 11 nuestra espalda está en ópticas condiciones no hay tensiones los músculos cero dormidos y eso nos va a permitir tener un descenso perfecto bueno eso era lo que les quería decir acerca de los músculos erectores de la columna estos músculos pues por lo tanto nos permiten realizar múltiples movimientos alrededor de la columna como movimientos de flexión extensión rotación y aparte de eso cuando nosotros vamos haciendo la inclinación hacia adelante cuando la hacemos consciente nosotros activamos la columna cierto entonces al activar la columna los erectores de la columna se activan se alistan y ellos son los que en la medida que nosotros vamos descendiendo ellos son los que van teniendo control de ese descenso de nuestro cuerpo si lo van sosteniendo la columna para que la caída o la inclinación hacia adelante no sea tan brusca sino que sea de una manera correcta y saludable bien vamos a pasar ahora a lo que son el tema de los glúteos también aquí un momento los glúteos los glúteos bueno los glúteos siempre se han visto con se les ha tenido como la la vista como que se les echa más el ojo hacia la parte de cultivarlos pero más que todo por la parte estética y eso nos pasa mucho a nosotras las mujeres si tener un cuerpo bonito bueno esta parte pues suele ser un poco de atención bastante en las mujeres pero este músculo no cumple necesariamente esa función estética la función estética ya es un factor secundario es un factor extra digamos lo que es un regalo pero la función de los glúteos va mucho más allá de lo que es la parte la parte estética miren estos músculos son unos músculos muy gruesos y muy potentes y ellos tienen que ser así precisamente por la parte en la zona en que se encuentran ellos ubicados ellos están ahí precisamente en esa parte de la pelvis ellos permiten dar estabilidad tanto a la pelvis como a la columna vertebral y resulta que la pelvis es una estructura ósea y dentro en esta estructura ósea reposa o recae la columna vertebral que deducimos con esto que todo el peso que viene de arriba va a recaer sobre la pelvis entonces como sabemos los músculos son los los de la fuerza los músculos amortiguan todo este peso que viene de arriba por eso estos músculos específicamente los glúteos son unos músculos que tienen que ser muy muy fuertes estos este músculo nos va a permitir ó permite dentro de la estructura de cada persona unir lo que es el fémur con con la pelvis y ellos también pues nos permiten realizar diferentes movimientos en la pelvis como es este extensión rotación flexión etcétera todos los movimientos que nosotros podamos realizar con la pelvis el trabajo los encargados de estos movimientos o gran parte de estos movimientos están a cargo de los glúteos ¿qué pasa con estos músculos cuando se debilitan? ahí viene el gran problema por lo general estos músculos los trabajamos pocos y ellos el debilitamiento de este músculo nos va a traer problemas a nosotros a nivel de espalda casi un buen porcentaje de los dolores de espalda sobre todo en la zona lumbar es a causa de estos músculos incluso estos músculos también el debilitamiento de estos músculos nos puede provocar dolores articulares como en la cadera en la rodilla y el tobillo ¿por qué? porque ellos son los que están sosteniendo todo el peso de arriba si ellos no sostienen ese peso si no cumplen esa función si se debilitan todo ese peso va a recaer sobre los siguientes músculos cuáles serían los músculos de las piernas como son los cuádriceps los isquiotibiales y de ahí como estos músculos no están no fueron diseñados para ese trabajo extra ellos se van a ver sobrecargados y esta sobrecarga la van a resentir las articulaciones por eso es tan importante conservar la tonicidad de estos músculos ahora ¿por qué se debilitan estos músculos? estos músculos se debilitan por el sedentarismo ¿sí? hay personas que por ejemplo las personas que trabajan y que tienen que durar todo el día sentados como las personas que trabajan en oficina o las personas que les toca trabajar manejando eso hace que el músculo en este músculo se produzca lo que es la amnesia glútea y esta amnesia glútea no es otra cosa que el adormecimiento de este músculo o sea el adormecimiento de todas las funciones que recaen o la responsabilidad que tiene este músculo entonces él pierde tonicidad él pierde fortaleza y al perder eso pues toda la estructura se va a empezar a ver afectada sobre todo la estructura de los miembros inferiores y bueno no solo de los miembros inferiores todo nuestro sistema se ve afectado porque digamos que nosotros tenemos una falla en la articulación de la cadera o empezamos a presentar una falla en la rodilla esa falla en las articulaciones va a hacer que nuestro andar nuestro caminar sea diferente empezamos de pronto a no querer utilizar esa parte del cuerpo porque nos duele y entonces vamos a llevar la carga del cuerpo hacia la otra pierna eso va a provocar que la estructura de arriba todo esto se desajuste y se desequilibre entonces lo que el trabajo que deja de hacer un músculo en nuestro cuerpo va a afectar a toda la estructura corporal así sea el músculo más insignificante él está cumpliendo una función un trabajo y si él lo deja de hacer eso va a generar sobrecarga en la estructura entonces este este músculo es un músculo que tenemos que trabajar sí o sí cuando nosotros realizamos la sentadilla este músculo se activa bastante es un músculo que se trabaja bastante pero él no se él no se activa solito él no se activa solito para poder activar este músculo uno tiene que contraer los glúteos cuando uno va en el descenso uno tiene que hacer esa contracción y hacer como un poquito de meter un poco la pelvis para que este trabajo se haga mejor si nosotros no contraemos en el descenso de la sentadilla no contraemos este glúteo los glúteos no van a asumir la carga del peso y todas ellas van a caer sobre los músculos de la pierna entonces ahí vamos a empezar a tener fallas en las rodillas y aparte de lo que ya hemos dicho otra función que cumple este músculo es la de evitar que la pelvis se vaya hacia adelante ¿qué quiere decir la pelvis hacia adelante? hay casos en que vemos a las personas que caminan o que cuando simplemente se están de pie tienden a adelantar la cadera como a meter ola pero no lo hacen voluntariamente o sea ya es algo que se les da así solito se les va hacia adelante la cadera entonces esto ya es una señal del rehabilitamiento de este músculo no está cumpliendo su función y adicional a esto quiere decir que hay también fallas en el músculo SOA de pronto se está produciendo un acortamiento en el SOA y esto hace que esté jalando la pelvis hacia adelante pero bueno ¿qué es el SOA? el SOA vamos a ver aquí la gráfica este es el músculo SOA aquí como podemos ver es un músculo que está agarrado que se origina en la en la columna lumbar él está se origina en la última vértebra dorsal y se agarra de todas las vértebras lumbares ¿sí? él pasa por la cavidad abdominal entra en contacto con con determinados órganos como son este él entra en contacto con el diaframa con los riñones con el colon y el intestino y tiene una relación muy cercana con el plexo solar así pues nada más con este movimiento de este músculo y de los músculos abdominales nosotros ya nada más ahí le estamos dando un masaje a estos órganos internos con la movilidad de este músculo pero resulta que cuando nosotros pasamos mucho tiempo sentados este músculo también sufre sufre daños ¿sí? el hecho de estar mucho tiempo sentados hace que este músculo entre en en acortamiento el acortamiento es que los músculos tienen un rango de movilidad y de flexibilidad músculos se caracterizan por ser fuertes y flexibles cuando nosotros estamos mucho tiempo sentados el músculo como que se recoge mantiene esa posición al mantener esa posición constante el músculo graba graba ese ese estado y él lo mantiene porque es como si dijera esto es lo que necesita esta persona y entonces lo mantiene así él adopta esa postura resulta que cuando nosotros ya empezamos a caminar o hacer determinados movimientos este músculo empieza a tirar de la columna vertebral de la columna lumbar y ahí es donde nos empieza a doler esa zona lumbar ¿por qué? porque como él está en acortamiento el hecho de nosotros ya pararnos erguidos va a representar un jalonazo a la zona lumbar y este caso así como un caso ya exagerado lo vemos en las personas de edad sí que nosotros la vemos que caminan como así como hacia adelante eso ya es un caso extremo en el que ya tienen un músculo psoas acortado que no les permite mantener la postura hervida este músculo por eso por eso les hice como esa ese énfasis en que nos diéramos cuenta la importancia de toda esta estructura de todos estos movimientos previos que hemos hecho antes de llegar a esta parte de ejercicios que estamos explicando hoy porque ya le hemos dado movilidad a todos los músculos incluyendo a este entonces si es el caso de nosotros que presentamos un aportamiento del músculo psoas cuando nosotros queramos hacer algún movimiento y no hemos despertado no hemos calentado este músculo este músculo va a tirar de la zona lumbar y va a tirar feo y nos va a causar que esta zona lumbar amplíe esa esa curvatura normal que ella tiene nos va a producir problemas como lo son lo que es una hiperloctosis y una lumbar entonces hay que tener en cuenta estos factores como nosotros estamos moviendo el cuerpo como es la estructura y ahí nos damos cuenta que esta estructura de gineza psicofísica del doctor de la ferriera es una estructura muy suave es una estructura que es muy respetuosa con nuestro cuerpo que trabaja en la fisionomía como tal y va en favor de ella no va en contra entonces respeta mucho respeta nuestro músculo respeta incluso este piensa en esas posibilidades de que las personas este no estén aptas para realizar determinados movimientos o que incluso piensa también en que no todos los cuerpos están en las mismas condiciones y que algunos cuerpos ya pueden presentar fallas entonces el hecho de que este músculo se haya trabajado de esa manera tan suave pues ya nos va a facilitar a nosotros un trabajo y nos va a evitar muchos allá ya y después que otra cosita podemos decir de este músculo bueno este músculo pues también también ayuda él es él es el antagonista del glúteo él trabaja en conjunto con el glúteo él también ayuda a mantener a estabilizar la pelvis a estabilizar la columna vertebral ya que todo este grupo de músculos tanto los músculos del core como los músculos de las piernas todos están jugando un papel importante y todos están participando en lo que es la estabilización de nuestro cuerpo y están ayudando a que nosotros mantengamos una postura correcta cualquier debilitamiento en esta parte del cuerpo pues nos va nos va a fallar bastante pienso ya ya me acordé lo que iba a decir pienso que que este músculo hay una experiencia que a mí me pasó y que le he escuchado a otras personas cuando empiezan a hacer la gimnasia psicofísica y es que las primeras semanas incluso hasta el primer mes se despierta un dolor en la zona lumbar un dolor un poquito un poquito fastidioso ¿sí? es soportable pero es incómodo y yo siempre me preguntaba si eso era normal que ese dolor se despertara y pienso que el responsable de que ese dolor se produzca cuando nosotros iniciamos arrancamos a practicar la gimnasia psicofísica creo que tiene que ver mucho con este músculo y de ahí ha entendido que de pronto esa es una de las razones por las cuales el doctor de la ferrier aconseja que si uno nunca ha practicado ejercicios lo haga de una manera muy suave él no dice hagan toda la gimnasia psicofísica de una vez no él aconseja mira si tú nunca has hecho ejercicio si no estás acostumbrado empieza poco a poco a simplemente los 13 primeros ejercicios ¿por qué? porque él necesita o su estructura está buscando que todas esas estructuras que estén pegadas que estén tiesas que estén tensas empezarlas a soltar poco a poco y él dice ya después de que lleves determinado tiempo haciendo los 3 primeros ejercicios haciendo solamente 3 repeticiones empiezas poco a poco a aumentar esa cantidad y empiezas a incluir otros movimientos entonces él lo hace de una manera muy suave porque se pueden presentar fallas entonces es precisamente para evitar estos dolores evitar estas incluso lesiones yo por lo menos era una persona que me la pasaba mucho tiempo sentada trabajaba sentada y cuando empiezo a hacer esta clase de movimientos lo más probable era que yo ya presentara ese aportamiento y a mí sí se me produjo esa parte de ese dolor lumbar entonces bueno eso ha sido todo por el video de hoy les voy a dar el dato antes de que se me olvide cuando nosotros terminemos la gimnasia psicofísica nuestra postura corporal cambia automáticamente y eso sí se los puedo garantizar porque yo lo experimento a diario nosotros empezamos a sentir que nuestro cuerpo se enderezó sí que estamos como más derechito que nuestro andar es como más sí nuestro cuerpo nuestra postura corporal ha cambiado nuestro abdomen va a permanecer está en un estado como como que él se mantiene contraído sí como que toda nuestra estructura está así como no contraída tensa sino que tiene una tensión digámoslo así equilibrada que nos permite mantener esa postura derecha sí qué pasa con esto o sea empezamos a caminar bonito y ya no si nuestra postura cambia si nuestra postura se mejora si nosotros nos enderezamos qué quiere decir que todas nuestras cadenas todas las tensiones que hay en nuestro cuerpo están siendo equilibradas están haciendo su trabajo el hecho de mantener una postura derecha va a permitir que nuestras estructuras internas se equilibren todo nuestro sistema interno se equilibre y eso va a provocar determinados factores que van a llevar con un resultado a una mejora en nuestra salud entonces si usted al terminar la práctica psicofísica no siente un cambio en su postura corporal dentro de revisar sobre todo el manejo de los músculos de estos músculos del core que son los que más van a a dar este resultado por otra parte hay un efecto secundario que es así inmediato es un relajamiento un relajamiento un estado de bienestar de contentamiento porque se produce esto porque si nosotros nos damos cuenta a lo largo desde que iniciamos hasta que terminamos los ejercicios no hasta que terminamos el 16 ejercicio sino hasta que terminamos toda la estructura nosotros hemos estado haciendo una relajación muscular progresiva como acceso que nosotros hemos estado contrayendo y despensionando los músculos contraemos y soltamos contraemos y soltamos en todos los ejercicios estamos haciendo eso eso provoca que el cuerpo se relaje eso provoca que el cuerpo suelte determinadas segreguen determinadas sustancias que van a favorecer mucho nuestro estado que van a relajar mucho el cuerpo y eso pues es lo que provoca que nosotros estemos como en ese estado de bienestar ¿cuánto va a durar este efecto? bueno si usted es una persona que lleva una vida muy ajetreada que termina la enlace psicofísica y tiene que salir rápido a comer y rápido a irse al trabajo pues lo más probable es que este este efecto dure muy poco pero lo importante de este efecto es que la mente va a familiarizarse con este estado ¿sí? en esto se van a segregar determinadas sustancias de las cuales el cuerpo y la mente va a empezar a reconocer y va en determinadas ocasiones a querer volver a experimentar entonces eso es como el principio para ir prolongando poco a poco con la práctica estos estados de bienestar y de tranquilidad que nos produce esta práctica ¿cuánto tiempo dura la postura corporal? bueno eso depende mucho de los hábitos diarios que nosotros tengamos los hábitos posturales pero el efecto sí puede durar no sé alrededor como de unas dos horas que uno lo sienta que uno sea consciente como que uy como que estoy derechito como que bueno y eso es muy favorable porque nosotros estamos viendo efectos inmediatos y que bueno se van a ir prolongando eso era todo lo que les quería decir este video va a estar esta parte de los ejercicios va a estar dividida en dos partes porque el ejercicio o la explicación suele ser un poco larga y por eso decidí dividirlos entonces en un próximo video voy a explicar me voy a dedicar netamente a la explicación ya a la parte práctica de los ejercicios si tienen algunas dudas quieren hacer algunos comentarios si quieren hacer algunas preguntas háganmela saber a través de los comentarios que yo con gusto les estaré contestando si estoy en las condiciones de hacerlo y bueno ahí nos estamos bye bye